¿Cómo se metieron, eh? ¡Acá estamos! ¿Dónde vamos a estar? Estamos en la Feria del Buceo con una alegría tremenda porque nos encontramos con todos los vecinos Muy carnavalero esta feria y llena de gente muy linda la Feria del Buceo que es Ramón Anador y Andrés Aguiar y Andrés Aguiar ahí están viendo las frutas, las verduras toda la gente y bueno, estamos proponiéndole a la gente cantarles cosas de carnaval, Martín porque estamos en carnaval, a ver por ejemplo Con el Chaca Chaca Sábranos un caliente Critica la falta y goza a la gente Con el Chaca Chaca Sábranos un caliente Critica la falta y goza a la gente Llamó la atención del mundo y es algo particular lo transmitieron por tele y dio para comentar y después no me acuerdo más que decían ¿Puedes ayudar a la gente? ¿Pero qué pasa? Estos son pedacitos de cuplé por ejemplo otro podría ser los deditos de la reina de la teja del año 82 Los deditos pretos harán cositas muy buenas pues son ambidiestros y harán deleite con sus escenas Los deditos pretos harán cositas muy buenas pues son ambidiestros y harán deleite con sus escenas Buenas vecinas De Montevideo se nos fue toda la gente Aprovechó el cambio y compraba del lado de enfrente Los exagerados usando un film para el arde Para ir al laburo desayunaban en Buenos Aires Los deditos pretos harán cositas muy buenas pues son ambidiestros y harán deleite con sus escenas Buenas vecinas ¿Cómo andas? Bien, bien Qué lindo verlas acá ¿Bailarina saliste? Ay, a mí me gusta el baile ¿Qué querés que te haga? Te gusta la jodita ¿Te gusta la jodita? ¿Sos como yo? Sí A mí me encanta la joda Y primo Y primo Acá Gabriel dice que la graben a la nieta para que salga en la tele ¿Cómo se llama? La nieta Florencia Florencia ¿Qué edad tenés? 12, 11 13 Ando bien para las edades más o menos Bien Bueno, ¿y vos cómo andás? Bien, gracias encantada de verlos que me encantan los veo todos los días ¿Ah, sí? Sí, cuando estoy en Uruguay lo primero que veo en la mañana es desayunos informales Muy bien, vecina ¿Y vos venís de... New Jersey ¿De dónde? New Jersey ¿Y te pasás medio año acá y medio año allá? Exacto La guita que tenés, ¿eh? No ¿Te acordás algo de los... ¿Te acordás algo de los carnavales? No ¿Algún pedacito de canción? No, no me acuerdo Y no canto ni en el baño Se van, se van los patos Los asaltantes se van Se va la gran muñeca La milonga nacional Se van, se van los hongos Araca Araca la cara se va Don Bochinche y compañía Línea Maggi no se va La gran muñeca que está hoy en el Teatro Verano La murga del barrio La murga del buceo Hoy va la gran muñeca del Teatro Verano Que es la murga de acá del barrio Yo salí de acá Año 95, 96 salí acá Martín Gané en el 96 Martín Por si no te acordás que yo gané una vez Cantaba la despedida del camión Sí señora ¿Y usted cómo anda vecina? Yo, divina Espectacular La noto muy murguera usted Feliz de estar acá Mira la primera de carnaval Mirá Pero hoy me la pose No lo puedo creer Tenía que venir acá ¿De casualidad? Todos los miércoles vengo a la feria Pero no sabía que me iba a encontrar Con estos personajes Por favor Es un regalo esto Bueno Es un regalo ¿Y te gusta cantar murga? De alma ¿De alma? Si me preguntan yo soy murguista ¿Ah sí? Fueron noches de carnavales Que escuchamos al pasar La pregunta Mirá acá La pregunta De aquel niño Es una murga mamá Murga 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 es una golondrina Que en su romántico vuelo Barrilete de ilusión Va remontando en el cielo Fuimos Murga es el imán fraterno Que al pueblo ha traído hechiza Ay la 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 Murga en la tierna sonrisa En los labios de un fierrón Hijotesca bufonada Que se aplaude con cariño En la sonrisa de un niño Hace ofrenda su canción Murga son las mil esquinas Ebreos de luz Que atesoran su recuerdo Con un coro que en el cielo Por siempre quiere grabar La musa casi sin rima El corazón El poeta que movemio Teje en alas de sus sueños Romances al carnaval Murga el pueblo en que yo risa Es milonga Es milonga Milonga Tu milonga Es milonga nacional Gracias Que bien Gracias Vos viste el coro que tenemos acá Pero tenemos un corazo acá No dejamos pasar a nadie en la feria Eso sí Quedó trancado en la feria Hasta propio está trancado A ver que la vecina me pide acá algo Los asaltantes Los asaltantes Corrión que abriendo sus alas Deja su nido de sombras Porque la tímida alombra allá Desde el azul lo reclama Trayendo al pico una rama El hornero es artesano Y es un poeta el sorcer Oyendo algún cardenal Que de gorjeo se inflama Tray, la, 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 la Calandreamito y sabián Que alumbran en la ciudad Con su trinar La alborada ¡Qué lindo, Montes! Se van sumando los vecinos, ¿eh? ¿Cómo anda, vecina? Buen día Totalmente ¿Cómo se llama, vecina? María del Carmen María del Carmen ¿Siempre haciendo feria? Sí ¿Es una tradición? Sí, sí, sí ¿Cómo no? A la feria sí Hay que apoyar a todos los muchachos A todos los muchachos Sí Muy bien ¿Y al amigo cómo se llama? Lautaro Lautaro ¿Te gusta la murga? Sí ¿Y el carnaval? También ¿A veces vas al carnaval? Sí Muy bien, muy bien Al tablado O al desfile, a los corzos Sí Se terminaron casi ¿Se terminaron los tablados? Sí No hay todo Hay alguno, hay alguno todavía ¿Sabes cuántos? ¿Sabes cuántos tablados hay este año? ¿35? ¿36? ¿35? ¿25? ¿25? ¿25? Dijeron el otro día por lo menos por la noche No, 35 ¿35? Este año hay más tablado Hay más tablado Como hay tanto tablado? Me vine desde España hace poquito Solo para estar en carnaval y verte a ti ¿No? Eso Y te traje una puesta española también para que conociera el carnaval uruguay Bienvenida Muchas gracias Encantada de estar aquí en el carnaval disfrutando con los uruguayos ¿Y ya ha sido algún escenario? ¿Has visto algún ensayo? Sí, en el buceo El gigante del buceo, el día antes del desfile Y fuimos a ver al amigo La Molle al ensayo La Gran 7 La Gran 7 que hay que aclarar que este año sale fuera de concurso Como en un carnaval alternativo en donde también sale falta y resto, por ejemplo Y bueno, porque a veces hay que buscar otros caminos también y son válidos Así que te viniste de España a ver Murgas Eso es, lo estoy disfrutando muchísimo Estoy encantada ¿Y de allá de las Murgas, de allá de Cádiz, también conocés? No lo conozco mucho, pero a partir de ahora voy a ir mucho más Y ya en el 2012, cuando estuvo la haraca la cana de aquí, de paseo por allí Estuvimos a las 3 de la mañana por las calles de Cádiz Desfilando con una bandera uruguaya Cantando detrás de la batería de Aracalacana ¿Qué cantaban? Aracalamurga compañera Aracalamurga compañera De un pueblo que construye su senda verdadera Nace en carnaval nuestro destino Forjemos el futuro por el mismo camino Pueblo, tu arrogancia es una flor Que a un maruchita vive en su anomal Nunca vivirás como un mendigo Porque tú mismo encuentras para el traidor castigo Pueblo, pueblo Por tu esencia vive el hombre Sin su mano te responde No temas a la verdad Aracalamurga ¡Qué lindo canta! En la hamburgas compañera Quieres que en tu primavera Florezca la libertad Bueno, estoy sudando como testigo falso, vecina Vení, vení Vení, vení ¿Cómo que no vas a venir? Monte, hay que contar La platea que se formó acá La platea que hay acá es increíble Salude, salude vecino Salude Impresionante Y ahora vamos a hacer Un éxito Martín, vamos a hacer un coro Vamos a sacar una murga de acá Del buceo Como eran los viejos Los nuevos altibankis ¿Se acuerdan? Entonces vamos a cantar así Varones de acá Todos Los puesteros también, eh Amigos, hay que cantar, eh Todos, vamos Ahora los segundos Y las chicas arriba Bien, bien Vamos Uno, tres Hoy, hoy, hoy Hoy Bien Roqueó la lira a su mutismo triste y a su son Van Van, van, van Maripocillas portadoras de ilusión Bien Bien, bien, bien Eso Susana de cristales hoy Vamos ahí Reflejan la alegría Que despierta el día Cuando sale el sol Llegaron 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 Vamos Y esos alegres cantares Van dejando los pesares Que alegran los corazones Cantando llega el amor ¡Viva, viva! Viva la vida Viva el amor One, two, three Cantando Al templo de Momo Que es un encanto A la caracana Le brinda un canto Que llega hasta el mar Vamos Y a su corazón Yo Que maravilla Que maravilla Esa hermana feria Que cosa linda La mejor feria La mejor feria Tremendo Tremendo Bueno, atención Ya está Ella es una feria completa Ella tiene de todo